Bienvenidos al canal, La Vida Animal. El perro que fue abandonado por la gente pasó hambre durante tres semanas. Desesperada, se precipitó hacia el camión. Esta historia fue contada por una chica llamada Olga. Un día de septiembre, su madre y su padre fueron a la casa de campo. En el camino, los padres se dirigieron al mercado más cercano para comprar comestibles. Al llegar al bazar, la pareja vio al perro con un collar. Pero su correa se arrastró por el suelo. El perro iba a algún lado y no se dio cuenta de que un camión se le acercaba. En cuestión de segundos puede ocurrir una tragedia. Pero el padre de Olga reaccionó instantáneamente. Agarró al perro en sus brazos y así logró salvarlo de una muerte segura. Luego llevó al perro a su automóvil y luego fue a los vendedores y comenzó a preguntarles sobre ese perro. Resultó que el perro hace tres semanas, algunas personas trajeron aquí en un automóvil caro y lo arrojaron del automóvil como algo innecesario en la casa. Un perro abandonado vagaba por el vecindario, comía sobras y todo lo que encontraba. Cuando la pobre encontró a esta buena pareja, el perro estaba muy agotado. Los padres de Olga decidieron no abandonar al pobre perro, sino llevarlo a su casa. Por la noche, llamaron a su hija y le dijeron que traerían un Cocker Spaniel a casa. La chica estaba muy contenta. Al perro se le dio el nombre de Little Dean. Fue llevado a un hospital veterinario, donde Dina recibió todas las vacunas necesarias. Olga Dina simplemente adora, y sus padres también. El perro en la casa se considera un miembro de la familia. El perro se hizo amigo de Simba. Es un gato que también vive aquí. Pero primero, los cuadrúpedos se pelearon un poco. Y ahora, buenos amigos. Este caso se convirtió en un claro ejemplo de la bondad humana y el cuidado de los animales. Gracias por venir. Pon, me gusta, y haga clic en la, campana, para no perderse nuevas historias.